Bienvenida, bienvenida, wow, vente, vente. Ven para acá, Nisi. Wow. Bueno, aquí están emocionados, Reymus y María Cela. Tremenda, tremenda. Aquí tenemos... Todos esos cabellos parados. Y esta gallina. Bienvenida. Bienvenida. Eso por acá también. Siéntate por aquí, Nisi. Bienvenida. Nisi. En la esquina. Qué bendición. Aquí todos, perdón, aquí todos vamos a preguntarte. Estos dos son queridos compañeros de los medios de comunicación y del humor en República Dominicana. Los Reyes del Humor. Y estas, mis compañeras, en el programa Perdón, me emocionó tu canción. Gloria a Dios. Creo que es una vivencia y que fue una experiencia personal mía. Yo sé que según me tocó a mí, va a tocar mucha gente. No hay milagros pequeños o milagros grandes, ¿verdad que no? No lo creo. Milagro es milagro. Eso es así. Cuéntanos de esa canción y vamos a hablar de tu tierra natal, de tu querido Puerto Rico. Pero cuéntanos el origen de esa canción. Guau, esa canción, te veo llorando y me emociono porque nació cuando los médicos diagnosticaron a mi niña más pequeña, dos tumores, uno en cada ovario. Y realmente fue algo que estremeció nuestro corazón porque nosotros como padres, pues quizás podemos llevar una enfermedad, pero cuando se toca con un hijo, pues ya la cosa cambia. Y recuerdo que en esa oportunidad que recibíamos una mala noticia tras otra, tras otra, y el médico habló hasta de muerte, de cáncer, de tantas cosas. Nos fuimos, mi esposo y yo, a un lugar en Puerto Rico que se conoce como Piñones, que es frente al mar. Y comenzamos a orar y a hablar con Dios y a decirle, Señor, según de inmenso es este mar, sabemos que tu poder es grande más allá que esto. Por lo tanto, yo creo que tú puedes hacer un milagro. Pero le dijimos al Señor, hicimos un pacto, dijimos, si tú sanas a mi hija, nosotros te vamos a adorar. Pero aún si tú determinas que ya pase el proceso, como quiera, nuestra boca no se va a cerrar y te vamos a adorar. Y creo que fue como que ese impulso, ¿verdad? Y de ahí nació, otra vez lo hará porque el Señor me ministra y me decía, me has visto hacer milagros. Me has visto hacer cosas poderosas en tu vida. ¿Cómo no puedo hacer otra vez un milagro, pero ahora en tu hija? Y creo que, verdad, fue esa fe, esa confianza, nos declaramos, ¿verdad?, que Dios iba a hacer el milagro. Mi hija pasó el proceso, pero la misma boca que habló de muerte, que habló de cáncer, que habló de tantas cosas, fue la misma boca que Dios utilizó para decirnos, tu hija está sana, tu hija tiene todo su sistema reproductivo en su lugar, no hay cáncer, no hay nada, y hoy mi hija ya cumplió 16 años, fue a los 13 años que pasamos este proceso. Así que damos gloria al Señor de que Él, si lo hizo una vez, otra vez lo vuelve a hacer. Pero tu tierra está pasando un momento muy difícil. ¿Cuál es la situación en la que está tu familia, en la que están tus conocidos, tus amigos? Pues mira, si te cuento, te diría, mi suegra perdió su casa, mi cuñada perdió su casa, mi cuñado entró en el lodo y perdieron todas las cosas, la sobrina de mi esposa. O sea, yo creo que está afectado todo Puerto Rico de alguna manera, por un lado, por otro. Este embate de este huracán fue bien fuerte, nosotros pasamos en el hogar que sentíamos, nuestra casa es de concreto, pero sentíamos cómo se estremecían las paredes de tan fuerte que fue. Y pues cuando tú te levantas, ¿verdad?, luego de este proceso y ves todo en el suelo, ves, ¿verdad?, el vecino llorando porque perdió, ¿verdad?, sus pertenencias. Pero por encima de todo eso y de todo lo que hemos vivido, ¿verdad?, en estos días, tengo que decir que ha servido para unir al pueblo. Ha sido una cosa hermosa, quizás vemos noticias, ¿verdad?, negativas como las que estamos viendo, que hubo desbordamiento de ríos y que quizás hubieron pérdidas de vida, no tantas como quizás se esperaba. El pueblo se preparó dentro de todo, pero por más que tú te prepares, tú no te esperas. Entonces, la magnitud que era este huracán como venía. Pero sí, sobre todo, veo cómo en Puerto Rico la gente ha salido a la calle, el vecino que a lo mejor tú no conocías, ahora se conoce todo el mundo, los niños jugando en la calle porque estamos muy tecnológicos, los muchachos están muy tecnológicos y pues ahora como no hay energía eléctrica, no hay esas cosas que los envuelve, pues han tenido que recurrir otra vez a la bicicleta. O sea, han vuelto al génesis. Exacto. Se han acercado un poco más, el sentido de solidaridad. Pero ha sido muy lindo, muy lindo, de verdad. Sigue, pero allá ahora mismo sigue el desabastecimiento, no solamente la energía eléctrica, seis, siete horas, se ponen los boricuas a durar en almacenes para poder abastecerse. Bueno, a mi esposa... Y recibieron la visita del presidente Trump, que ha pedido al Estado, al Congreso norteamericano que le condone las deudas. Sí, hay muchas cosas que están sucediendo. Yo creo que la palabra dice que todo obra para bien. Aquellos que le aman y quizás de una crisis estamos viendo, ¿verdad?, como se están desatando otras cosas más hermosas. Y obviamente, pues... Pero la visita de Trump no fue una cosa hermosa. No fue tan hermosa, pero dentro de todo ha servido. Que yo he visto, yo estaba viendo en las redes cómo reporteros norteamericanos se han levantado a defender cómo es posible que trates a estas personas que son ciudadanos americanos como si fueran animales. O sea, que he visto aún en el pueblo internacional, inclusive yo llegué hace dos días acá a República Dominicana y aún tengo que agradecer a mis hermanos dominicanos, nos han recibido con un amor, con un apoyo hermoso. Y esas son las cosas que uno se lleva de en medio de la crisis. Esas son las cosas que tú guardas, que se quedan contigo. Y por lo tanto, tengo que decir que sé que mi tierra se va a levantar como nunca. Nisi, a raíz de todo, de la devastación, porque eso es increíble, es un desastre. ¿Qué tiempo se supone que con toda la ayuda tu pueblo se pueda recuperar? O sea, ¿hay más o menos un tiempo promedio? Mira, están hablando de meses, por lo menos para la luz eléctrica, están hablando de años, por lo menos la construcción. Pero les voy a compartir una experiencia que mi esposo tuvo en medio de... Meses para la luz eléctrica, cuatro meses, cinco meses, y cuidados sin más. Y ellos sin plantas eléctricas, ni inversores. Y las personas dependientes que tienen condiciones de salud, que necesitan de aparatos eléctricos para poder mantener su vida. Sí, muchas veces en ese sentido. Pero nos amparamos en algo. Este huracán se llamó María. María, hace años atrás, de una mujer que se llamó María, nació de ella el avivamiento más grande que todavía nos toca en esta tierra, que fue Jesucristo. Y mi esposo sacó de ahí, dice, este huracán trajo crisis, se llama María, y dice, Estamos en los dolores, en la mala barriga, como decimos en Puerto Rico, cuando una mujer está embarazada. María pasó, estamos en esa mala barriga. Pero yo sé que de esto van a ser el avivamiento, la unidad, y el propósito de Dios que tiene para nuestra tierra. Y quién sabe cuánto. Sin duda, Dios otra vez lo hará. Otra vez lo hará. Y además, nosotros conocemos que Puerto Rico es la tierra del cordero. Amén. Es una tierra donde han nacido los grandes adoradores, los grandes predicadores, que nos han mostrado el poder de Dios a través de su palabra. Y nosotros no tenemos duda de que Puerto Rico se levantará mucho más rápido de lo que prognostica el sistema. Nueve meses. Bueno, alguien nos dijo menos, va a ser menos. Será menos. Pero creemos que antes de eso va a pasar. Y en este momento, siguen recibiendo ayudas también de países que de manera solidaria la han entregado. Tú estás en República Dominicana con tu familia. ¿Piensas quedarte aquí? ¿Piensas irte a los Estados Unidos? ¿Qué sigue ahora? Muchos puertorriqueños han salido. Muchos dominicanos también. Muchos. Han vuelto. Muchos extranjeros han vuelto a sus tierras. Pero muchos puertorriqueños a Estados Unidos. Sí, muchos han salido. Muchas familias. Creo que estaban hablando... Yo tengo una hermana ya. Oh, sí. Estaban hablando de unos 125 mil en lo que duró. Este proceso y siguen saliendo. Pero ahora, contestando tu pregunta, estamos aquí cumpliendo con este compromiso lindo con Mujeres Sin Límites. Que eso está lleno. Mañana, sí. Ya es que no compró la... Mañana en San Bill. En San Bill. Y de aquí partimos hasta Miami, que tenemos otros eventos allá en la Florida. Y luego el otro Weekend New Orleans. Y regresamos a Puerto Rico porque tenemos una gente allá que nos van a enviar unos vagones de ayuda. Y hay que seguir. Esa última pregunta, la solidaridad. Sí, muchas. Que es una de las cosas más hermosas que surgen de las tragedias, de las desgracias. Ha venido de cuáles países, quiénes han dado la mano a Puerto Rico. Y República Dominicana, ¿cómo está dentro de esa...? Tú sabes que con nosotros hay una comunidad muy grande dominicana en Puerto Rico y que han sufrido este embate también. Y hay mucha gente que se ha unido. Tanto en Estados Unidos, dominicanos de otros países y puertorriqueños se han solidarizado. Y han llegado hasta Puerto Rico, ¿verdad? Con su ayuda y siguen llegando. Y yo sé, y aquí yo insto a la gente de linda, de buen corazón, que se movilicen, que hay gente de dominicana allá que también necesita la ayuda. De hecho, en esa solidaridad de nuestros artistas también, este fin de semana, este 6 de octubre, estará la reina del merengue, Mili Quesada, y su orquesta dando un concierto benéfico en la Escuela Vocacional de los Alcarrizos. Eso será mañana a las 9 de la noche también en el Club Naco. Las boletas están a la venta, tienen un coste de 1.500 pesos para el público en general y 1.000 pesos para los socios. Los socios del club pueden pasar por el club a adquirir sus boletas. Es una de las manifestaciones de solidaridad. Esa actividad va a ser en el Club Naco a beneficio de la Escuela Vocacional. De la Escuela Vocacional. Es una escuela que tiene 17 años funcionando, pero ahora está en una situación económica muy difícil. Y la reina del merengue ha prestado su voz para recaudar fondos para que siga funcionando. Aquí es un país que, bueno, Puerto Rico tiene a los Estados Unidos, aunque hemos visto la pobre actitud del líder del mundo libre y sobre todo el trato poco digno para los ciudadanos norteamericanos que viven en Puerto Rico. ¿Tú crees que a partir de ahora el mismo puertorriqueño se va a dar cuenta de que su dignidad está por encima de una ciudadanía? Sí, está desde mucho antes ya, la gente lo ha percibido. Y yo creo, más que nada, yo creo que es como una lección para nosotros de que no debemos depender totalmente quizás de una nación. Que hay un Dios arriba en el cielo que es el único que provee, que Él utiliza, el medio que sea para hacerte saber que Él está presente y que Él tiene cuidado de ti. La Biblia lo dice, si Él cuida de las aves, cuanto más nos va a cuidar de nosotros. Pero es así, es horizontal. Tenemos la relación con Él y la relación horizontal a través de la cruz. Hay que unirse, hay que unirse. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias a usted. Ya ustedes saben, en Zambil, mañana estarán este concierto maravilloso, este ministerio que tiene esta mujer con su esposo, pero también muchos más artistas. Nosotros vamos ahora hablando de fe. Hablando de fe, señores, la fe se manifiesta de muchas maneras en muchas culturas. Nuestra querida Yaritza Reyes ha estado en Bután. Y vamos a ver cómo practican su fe y su oración en Bután cuando regresemos. Y además, un niño que va a pasar por el sedazo, el sedazo de los Reyes del Humor, el nuevo imitador de Danilo Merina, porque hay que decir que han habido otros. Pero este niño es genial. Excelente. Cuando regresemos. Muchísimas gracias, Nancy. Tremendo, tremendo. Gracias. Gracias.